La cancha, tiempo del partido, situaciones, momentos, hay una tarea diferente, tomen la mejor solución, tienen calidad, piensen, y voy a volver a decir lo mismo de ustedes, diviértanse, y no confundan la diversión con el desmadre, con el me vale madre, ¿de acuerdo? Disfrútenlo, ya no quiero hablar del estudio anterior, ¿sí? Porque ya fue, ya pasó, pero sí que recuperar lo que hacíamos, teníamos paciencia para hacer las cosas, y eso lo dominamos bastante bien, a la pérdida, ¿sí? No hay prisa tampoco por quitar la pelota, que vengan, que vengan, mientras más cerca estén de nuestra cancha y rodemos, más espacio para correr tenemos, ¿de acuerdo? Eso tengo, quiero que lo tengan claro, y con lo que voy a terminar es con lo siguiente, si algo que en este equipo era que teníamos respeto de los jugales, y que nos criticaban muchísimo, ¿y qué era lo que nos criticaban? Éramos un equipo que no dejaba jugar a nadie, que no jugaba nada, pero yo me acuerdo haber ganado los estrés, habernos ido a las escaleras 3-0 arriba, y recuperar lo que teníamos antes y hacíamos, y volver a incrementar lo que tenemos hoy. Hoy, desde mi punto de vista, tenemos un mejor trabajo en conjunto en equipo en Fútbol 7, metemos goles en Fútbol 7, antes eso era imposible, ¿sí? Y quiero que lo recuerden, era, llevábamos ventaja en la escalera, teníamos, eh, shootout el presidente. Nos, nos encerramos atrás. ¡Eh, eh, eh! Penal del, eh, 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 eh? Las metíamos, y las metíamos, y decíamos, vamos. La metía. Pero los goles me eran en Fútbol 7. Oye, hay mucha calidad, olvídense de la foto, olvídense de las lucecitas, olvídense de, ahorita yo voy a resolver el partido y voy a hacer el Amy Pider hace que el fin de semana. Alguien en el chat, eduque, Cristian Domínguez, eduque, pone. Dejémonos de tonterías, las cosas se dan solo, ¿sí? Las cosas se dan solo, siempre lo he dicho, hay veces que buscas tanto el gol que provocas perjudicar a tu equipo. Y cuando trabajas en equipo, el gol te cae a ti. Confirmo. Like, voy a dar el like. Yo siempre voy a hablar de... Y hay de persas femenil también, ¿no? A ver, mándenmelo, porfa. Creo que lo vi por ahí. ¿Sabes? Recuerden lo que les dije desde el primer partido. Acuérdense de esa niña que soñaba con ser futbolista profesional. Hoy día tienen esa oportunidad. Entonces, aprovechenlo y disfrútenlo. Por todas esas niñas, chavas, que por alguna razón no se les ha dado la oportunidad en su vida. Ustedes haganlo por ellas. Demuestren de lo que son capaces las mujeres dentro de la bancha. Y ustedes tienen la oportunidad cada fin de semana. ¿Así es, no? Yo hice así. Era así. Muestren de lo que son capaces las mujeres. Muestren de lo que es capaz este grupo. Que juegan al fútbol. ¿Sale? Que juegan bonito, que juegan lindo, que son técnicas, que físicamente están bien. Que en todos los aspectos es una futbolista completa. Muestren eso porque yo creo que todas ustedes son eso. Hay que sacar el resultado. Hay que dejar la presión fuera. Todo, todo. Sáquense todo. No se metan a la gancha con presión. Eso deje lo fuera. Estamos acá y solo tengo que pensar en el partido. Solo tengo que pensar en divertirme. Porque no vamos a hacer algo que no sepamos hacer. No vamos a ir a contestar el examen de física. Vamos a ir a jugar al fútbol. Y lo sabemos hacer. Hoy nos queremos ir contentas. Lo que decía Eben. Hoy es el primer grupo de este equipo. Hay que sacarlo desde ahorita a la activación. Disfrútala. Disfrútala. Deja el nervio fuera. Ya quedó. ¿Estás ansiosa? Conviertes la ansia en una buena activación. Sácalo todo. Tenemos un pinche equipazo. Entonces, hay que ir a demostrarlo. ¿Saben? ¡Vamos, por favor! ¡Persas las más! ¡Persas las más! La celebración de Molly. ¡Persas las más! 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 A ver si un día me hago una charla motivacional a las checas y a los checos. Yo en las derrotas he dado mi charla. En la derrota anterior a la victoria. Creo que fue. Claro, yo estaba ahí. ¿O no? ¿Sí, no? ¿O no? Una anterior a la... No, en la primera victoria, creo. Bajé al vestuario y con los checos empecé a... O sea, puta, Víctor estaba diciendo... Porque obviamente estaban todos molestos. Yo dije, checos, no se preocupen, checos. Es la primera. Así que vámonos todos a celebrar. Hemos perdido, pero celebremos, chuecos. Hoy día los voy a llevar de fiesta. No, te imaginas. Te imaginas.